Hola, soy María Selvi y os quería contar mi experiencia con el programa AMBA de María José. Cuando conocí el programa me encontraba en una situación de bastante estrés, a nivel laboral sobre todo, pero que luego también repercutía en las relaciones con mi entorno más cercano. Sentía que mi mente estaba muy agitada, muy nerviosa, siempre he sido una persona muy impulsiva y practicar con la metodología AMBA me ha ayudado a generar esa conciencia tanto de mi estado físico como de mi estado mental y he descubierto o he aprendido a dar un paso y ver un poco las situaciones con perspectiva en mi entorno laboral, a controlar mis reacciones también con el entorno familiar y luego cada vez que hago ejercicio físico pues también prestar atención a mi cuerpo y a lo que mi cuerpo dice, a lo que siento en cada músculo, en cada parte del cuerpo. Además, yo había intentado iniciarme con meditación, prácticas de yoga, pero no acababa de conectar con este tipo de prácticas y gracias al programa AMBA pues he incorporado esas prácticas también a mi rutina diaria y la verdad es que estoy encantada. Para mí este programa tiene un gran valor porque a través de cuatro semanas genera ese hábito y te da el conocimiento, te genera ese conocimiento sobre el aprender a escucharte, a que todo está bien, también bajar el nivel de autoexigencia conmigo misma en mi caso y a no querer llegar a todo, a decir todo simple que sí, a todo perfecto, sino hacerlo un poco más acorde y sintiendo lo que el cuerpo te dice. Para mí esta experiencia ha sido muy enriquecedora y transformadora, ha incluido nuevos hábitos en mi rutina y sobre todo lo que más me ha gustado es el ser capaz de tener esa conciencia y de tener, de haber mejorado sobre todo las relaciones tanto a nivel laboral como personal sobre todo. De María José destacaría que es una persona que lo da todo por ponerte, por comprenderte, por darte los mejores consejos, empatizar contigo, ser muy didacta a la hora de explicar también las cosas tanto en las sesiones individuales como en las prácticas diarias de los ejercicios y lo que una de las cosas que más me han gustado han sido las sesiones individuales. Para mí ha sido lo mejor del programa porque en esa relación uno a uno he sentido una conexión con ella muy grande. Creo que me ha comprendido muchísimo y como que sabía mi estado mental o como soy con dos palabras y al final con consejos que me ha dado que ir incorporando estas cuatro semanas. La verdad es que he notado un cambio muy grande en mi actitud diaria. Recomendaría el programa de María José 100% o 200% y la verdad es que agradecerle todo su cariño, todo su empeño y el haber diseñado un programa tan chulo. Así que nada, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!